www.oscarcity.com Las últimas viviendas disponibles. Infórmate y reserva tu vivienda en Mar Real Estate en Calle Real 22B o llámanos al 956-042-233 o 685-511-266. Recuérdalo, edificio Oscar City, diseño y confort en pleno centro de la ciudad. Con la garantía de la constructora y posa. ¡Suscríbete al canal! El presidente de la Ciudad Autónoma ha comparecido esta tarde tras declararse controlado el incendio de Galamocarro y ha anunciado que sigue adelante la compra de un helicóptero propio para Ceuta, aunque este suceso no acelera este proceso. Porque ya estaban acelerados de por sí, es decir, ya de alguna manera se estaban poniendo todos los medios que dispone esta administración para que cumpliendo con los requisitos y los procedimientos formalmente establecidos, esa iniciativa pudiera culminarse cuanto antes. 36 migrantes interceptados durante la mañana de la primera jornada de la operación fin de feria. Es el saldo parcial de este operativo para detectar a personas que tratan de cruzar a Algeciras ocultos en las atracciones de la feria. Se han revisado 27 camiones, 31 remolques, 7 caravanas, 7 furgonetas y 12 coches. Se han encontrado, o sea, han sido detenidos 36 personas, de los cuales adultos son 27, entre argelinos y marroquíes, y 9 menores. El sótano del Palacio Autonómico ha vuelto a acoger la campaña de donación de sangre en un verano donde las reservas están especialmente bajas y se hace un llamamiento a la solidaridad. Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de Ceuta Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este martes, 6 de agosto. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. El incendio de Calamocarro ya se encuentra controlado, según ha confirmado la ciudad autónoma en un comunicado de prensa. Por otra parte, se ha identificado a una persona que, según fuentes de la delegación del Gobierno, echó a correr cuando se percató de la presencia policial sin aclararse si su vida aguarda relación con el incendio o con otro tipo de actividades. Además, ha sido desalojado el centro de menores y ha habilitado el polideportivo Santa Amelia. La ciudad autónoma da oficialmente por controlado el incendio de Calamocarro. Sobre las 11 y media de la mañana se declaraba oficialmente el mismo en la zona que ardió a principios del pasado mes de julio. De inmediato, todos los efectivos de bomberos se movilizaron y se activó el protocolo de emergencias. No solo los miembros del Servicio de Extinción de Incendios, también efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local se desplazaban al lugar de los hechos. En una improvisada rueda de prensa, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, no hablaba de intencionalidad en el origen ya que dijo prefiere dejarlo en manos de la policía, aunque sí concedió que hay indicios que apuntan a ello. No me atrevo porque no quiero pecar de imprudente. Bueno, yo creo que la policía tiene elementos objetivos para hacer una valoración más acertada que la mía, pero no quiero tampoco ponerlos en el compromiso de preguntárselo, por lo menos públicamente. ¿Pero apunta que hay indicios? Pues apunta que hay indicios, sí, pero vamos a dejarlo en eso. De hecho, fuentes de delegación del gobierno confirmaban lo ya avanzado por Ceuta Televisión. Se ha identificado una persona que echó a correr cuando llegó la Guardia Civil. Lo que se desconoce es si esta persona guarda alguna relación con el incendio o huyó por otros motivos. El fuego se pudo apreciar prácticamente desde toda la ciudad e incluso el olor a quemado. El viento sopla de poniente en esta jornada a notarse en varias zonas del casco urbano. El propio Vivas confirmaba que lo primero que se hizo fue desalojar el centro de menores, ya que las llamas llegaban a unos 20 metros de la puerta. El presidente de la ciudad destacaba que no había que lamentar daños personales, excepción hecha de un ejince de tobillo que ha sufrido uno de los vecinos de la zona. La superficie también es un poco aventurado darla, pero estamos hablando de aproximadamente unas 8 hectáreas. Cercana no es la misma zona ni la dimensión tampoco ha sido la misma, pero es cercana, sí es cercana. Se ha habilitado también el pabellón Santa Meliés y se descartaba la intervención de la unidad militar de emergencias, aunque sobre las 12.30 hacía acto de presencia el helicóptero CZ-53 Almoraima del Ministerio de Medio Ambiente. El aparato podía respostar en Ceuta lo que hizo más rápido el control del incendio, dijo Vivas. El helicóptero estuvo refrescando durante toda la tarde las 8 hectáreas totales del incendio. Los menores y los vecinos regresaron a sus lugares pasadas las 3 de mediodía. Vivas confirmó que sigue adelante en el plano administrativo la contratación de un helicóptero con base permanente en Ceuta, aunque matizando que el incendio de este martes no acelera un proceso que dijo ya va bastante rápido. Porque ya estaban acelerados de por sí, es decir, ya de alguna manera se estaban poniendo todos los medios que dispone esta administración para que cumpliendo con los requisitos y los procedimientos formalmente establecidos, esa iniciativa pudiera culminarse cuanto antes. El incendio ha llenado la bahía de humo y desde un barco una espectadora ha querido compartir con Ceuta Televisión y con todos ustedes algunas imágenes de este incendio, el segundo de este verano en Calamocarro. La operación 100 de feria ha comenzado como cada año con el operativo de madrugada para detectar a migrantes que tratan de cruzar a la península escondidos en las atracciones de feria. Durante la primera jornada, en la mañana, se han interceptado a un total de 36 personas, aunque se espera que el número aumente durante el resto de la operación. El recuento de migrantes interceptados en el puerto durante la mañana del martes, primer día del operativo fin de feria, sumó a 36 personas. Aunque este año el operativo ha parecido avanzar con más lentitud que otros años en la detección de migrantes escondidos en las atracciones que embarcan para cruzar al estrecho. Se han revisado 27 camiones, 31 remolques, 7 caravanas, 7 furgonetas y 12 coches. Se han encontrado, o sea, han sido detenidos 36 personas, de los cuales adultos son 27, entre argelinos y marroquíes, y 9 menores. El estilo de estas personas detenidas correrá diferente suerte dependiendo de su nacionalidad o de su edad. Así los argelinos y marroquíes seguirán un proceso distinto, como desigual será el de los menores. Los que son marroquíes se trasladan a la frontera y los argelinos pasarán al CETI y los menores, pues, a protección de menores, claro. Al contrario de que otros años, los controles no han comenzado en el recinto ferial, durante las primeras etapas de la recogida y desmontaje de las atracciones de los feriantes, momento en el que muchos jóvenes migrantes tratan de localizar un hueco en algunos de estos transportes para ocultarse. Ha habido mucha seguridad, como veis, en la feria. Ha sido una feria tranquila y segura. Ha habido un despliegue muy grande de fuerzas de seguridad. Y, bueno, esto ha hecho que esté muy controlado todo. Y desde esta mañana, cuando a las seis de la mañana, que han empezado a recoger, pues, hemos tenido fuerzas allí también, viendo cómo recogían y demás. Con lo cual, igual es menor que el año pasado. Se ha detectado que faltan 70 residentes en el CETI, por lo que se supone que muchas de esas personas aparecerán en los controles de la operación durante el resto de los días del operativo. Esta mañana, por ejemplo, en el CETI había un número que faltaba, un número determinado de gente que faltaba. Con lo cual, esperamos que aparezcan por aquí. El control continuo del embarque se prolongará hasta que cruce el último feriante, entre el miércoles y el jueves. En otro orden de cosas, la delegación del Gobierno ha asegurado que dará prioridad en el embarque a los residentes mediante su carril, al menos mientras dure la operación Paso del Estrecho, una OPE cuyas cifras revelan un aumento del tránsito a través del puerto y la frontera de Ceuta. La delegada del Gobierno, Salvador Mateos, ha compartido las cifras más relevantes de la operación Paso del Estrecho en la que está inmerso el puerto de Ceuta, y que revelan que el tránsito por la ciudad autónoma ha aumentado con respecto al año anterior. Este año nos hemos encontrado con que los pasajeros han subido un 15%. Han pasado 265.000 pasajeros, un 15% más que el año pasado. Y vehículos han pasado 59.600, un 18% más que el año anterior. Se ve que les gusta más el puerto de Ceuta, que reúne mejores condiciones para ello, para pasar por la frontera. Asimismo, ha señalado que el carril de residentes servirá para dar prioridad en el embarque a los locales y que estará disponible mientras dure la OPE tanto tiempo como se juzgue necesario. El carril de residentes va a estar funcionando. Lo dije el otro día, que se vayan a primera hora porque son los primeros que van a embarcar y que lo vamos a tener funcionando mientras veamos que hace falta. Una operación Paso del Estrecho en la que se prevé que sus días críticos sean los pasados 4 o 5 de agosto, así como el 9 y el 10, en la fase de salida, mientras que en la fase de retorno se prevé que las mayores aglomeraciones se produzcan entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre. Y poco antes de las 2 de la tarde de este martes, la Guardia Civil ha interceptado a dos migrantes de origen argelino que habían sido arrojados al mar desde sendas motos acuáticas en las aguas cercanas a la playa del Senarigado. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha emprendido una persecución de los vehículos que se habían dado a la fuga, logrando interceptarlos y detener a sus pilotos. Ambos son de nacionalidad marroquí. La Cruz Roja ha atendido a los dos migrantes antes de que la Benemérita los haya puesto a disposición de la Policía Nacional para las diligencias oportunas. Y una vez más, el Centro de Transfusiones de Jerez está presente en Ceuta para recabar la solidaridad de los ceutíes en una época muy sensible para los donantes de sangre, puesto que estamos en plena temporada veraniega. Un penchazo muy corto y unos minutos de tiempo que pueden ayudar a salvar una vida. Como cada dos meses y un día, ciclo ligeramente alterado en esta ocasión por las fiestas patronales, la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico ha vuelto a llenarse de solidaridad y civismo. De decenas de ceutíes que, fieles a su cita de costumbre o estrenándose por primera vez, han respondido a la llamada del Centro de Transfusiones de Sangre y Tejidos de Ceuta. La tarde de este martes y la mañana de este miércoles son las fechas elegidas para esta oleada de captación tanto de sangre como de plasma que será convenientemente distribuida entre los distintos hospitales tanto de Ceuta como de Andalucía. Y aunque siempre es necesaria la donación, estamos en una época muy delicada. Media España sale o vuelve de vacaciones produciéndose varios accidentes de tráfico que van a necesitar de nuestra sangre. Para donar, además, los requisitos son muy elementales. Ser mayoridad, no tener ninguna enfermedad, no estar tomando tratamiento alguno relacionado con la licuación de la sangre o no estar en periodo de gestación en el caso de las mujeres. Se puede donar sangre o plasma tan necesario uno como la otra, aunque en el segundo de los casos el proceso sí lleva algo más de tiempo. En cualquier caso, antes de proceder a la extracción, siempre se realiza un pequeño cuestionario al donante. Así pues, y hasta el 7 y 8 de octubre, la última oportunidad para donar sangre en Ceuta es la de la mañana de este miércoles. De la sangre estrellida por un pinchazo pueden ser atendidas hasta tres personas y nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar. Mañana tal vez pueda ser usted. Dar sangre, pues, es donar vida. Y en relación a la intoxicación masiva que se produjo este sábado en la feria y pese a que en un primer momento Ingesa había informado que no había ninguna persona ingresada como consecuencia de esta indigestión, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha rectificado su primera información y ha admitido que 11 personas permanecen ingresadas en el clínico Ceutí. Concretamente se trata de seis adultos y cinco menores de edad. Los adultos, siempre según el parte de la Ingesa, se encuentran, dice, estables y sin ningún tipo de complicación. Respecto a los menores, las mismas fuentes indican que se encuentran cinco ingresados en pediatría. Se les ha hecho un cultivo y han dado positivo en salmonelosis. El Ingesa ha pedido disculpas por este baile de informaciones que ha llevado a la publicación de datos erróneos. El PSOE ha exigido responsabilidades al Gobierno por permitir el uso de pirotecnia no autorizada durante la procesión de la patrona, denunciando que cuando el cortejo atravesaba la calle Jáudenes se dispararon dos ráfagas de pirotecnia que no contaban con la perceptiva autorización. Los socialistas demandaban que se inicie una investigación sobre los hechos acaecidos. Les contamos ahora la previsión meteorológica, como siempre, cortesía del Instituto Nacional de Estadística para este miércoles 7 de agosto. Nos dice que podremos contar con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, permaneciendo en torno a los 22 grados, mientras que las máximas irán en descenso hasta los 29 grados. Los vientos seguirán soplando un día más de poniente y con algo de fuerza. Y están viendo en sus pantallas el número que ha salido en el sorteo de Cruz Roja como premiado este martes, el 172-172. Y este martes el crucero Saphir Princess ha realizado escala en Ceuta. Viajan a bordo del navío 4.000 personas entre pasaje y tripulación. Es uno de los mayores que ha visitado la ciudad. Es la segunda escala del barco en nuestra ciudad, en nuestro puerto, tras la visita que realizaron en octubre de 2018. El crucero, perteneciente a la naviera Princess Cruises y consignado por Salama y compañía, ha llegado a Ceuta poco antes de las 9 de la mañana. Tenía prevista su estancia hasta las 4 de la tarde. Se trata de uno de los mayores buques que atracan el puerto de la ciudad, con una eslora de 288 metros y un calado de 8 metros y medio. Alrededor de 4.000 personas, entre turistas y tripulantes de diversas nacionalidades, han podido aprovechar para efectuar visitas turísticas a la ciudad y sus alrededores. Este gigantesco buque ya ha realizado escala en nuestro puerto el pasado octubre de 2018 y pertenece a la prestigiosa naviera Princess Cruises, que sigue apostando por el puerto de Ceuta con esta nueva escala, lo que viene a confirmar el interés de la naviera en contemplar el puerto ceutí dentro de los itinerarios de sus cruceros. Este crucero batió récord por sus dimensiones en su anterior escala, superando el crucero Aurora de similares características. Las dimensiones del buque Sapphire Princess lo convierten en uno de los mayores cruceros turísticos que ha atracado hasta el momento en el puerto de Ceuta, compartiendo similares características con otros buques como el Aurora o el Arcadia, que nos visitaron el año pasado. El buque Sapphire Princess lleva a bordo 2.800 pasajeros aproximadamente, la mayoría británicos y estadounidenses, y alrededor de 1.100 tripulantes de distintas nacionalidades que han tenido opción de realizar sus habituales recorridos turísticos, así como sus compras durante el tiempo que ha permanecido en la ciudad. A este efecto, Servicios Turísticos de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha colaborado con la recepción de los turistas, habilitando en las proximidades del muelle de atraque del buque un punto de información turística de destino, así como ha puesto a disposición de estos autobuses para facilitar los traslados de los viajeros al centro de la ciudad. Este crucero viene realizando un itinerario turístico de 14 días de navegación por Portimao, Cádiz, Málaga, Ayatxio, Sete, Ceuta, Lisboa, y regresando al puerto británico de partida de Southampton. Y hasta aquí la actualidad de este intenso, intensísimo martes. Así que nosotros nos vamos ya, pero les dejamos con un vídeo resumen con las mejores imágenes que se pudieron ver el lunes, el último día de feria, incluidas las de la procesión de la Virgen de África y la de los fuegos artificiales que pusieron punto y final a las ferias patronales 2019. Recuerden que ahí nos vamos, pero seguimos manteniéndoles al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta, en nuestro perfil, en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y a través de nuestra página web, www.zoutube.com. Ya saben que volvemos mañana a la misma hora, a las 9 de la noche. Pasen muy buena noche y vuelvan a vernos. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!